Nos encontramos en la Feria de Empleo y Emprendimiento Joven, organizada por Cámara de Comercio de Badajoz, en el vivero de Empresas Nave 4. El objetivo de esta feria es atender a los jóvenes participantes, ayudarles en su búsqueda y salida al mercado laboral. Contamos con distintos talleres formativos y de orientación. También tenemos una zona de videocurrículum, grabación de videocurrículum. En definitiva, lo que se trata es de ofrecerles a los jóvenes del programa de garantía juvenil salidas y mejoras para que se incorporen al mercado de trabajo. Este es un evento enmarcado en el programa PICE, financiado por Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo y SEPE. Desde Cámara de Comercio de Badajoz, evidentemente lo que tratamos es de ofrecer mejoras, herramientas que ayuden a los jóvenes a tener buenas salidas laborales. Bueno, Talentia está súper sensibilizada con la necesidad de que estas ferias se celebren y que además los chavales necesitan un espacio donde poder encontrar la motivación suficiente, poder encontrar también la referencia suficiente y muchas veces también los consejos de clientes. Y nada, estamos echando aquí la mañana y muy contentas de poder tener esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal!